Fútbolcarrasco.com Es una pasión común a todos los hombres A mí jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto, es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra a fútbolcarrasco.com Al wichigitaka, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jumbón Si tienes algún problema, sentirte uno de los nuestros No es nada fácil, tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi, ponle garra Échale ganas, muestra tu estilo Mira a pilo como dominan los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros, es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina Calcio Bundesliga, la premio La Liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de Deka Entrenas hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la Roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo, su tiquita camanía Ponga el brazo cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Cambia el ritmo como Iniesta, la estrella eres tú Jóvenes promesas, siguen las telas del gran Sisu Ponga en equipo, defiende y sobre todo busca el gol Compite y machaca al contrario, como Pau a Sol La velocidad es vital pa' alcanzar tu meta Si no miras Cristiano Ronaldo, no deja las piernas quietas Caracolea con la bola, están contra la red Fútbol Carrasco en mi web, tu web, nuestra web Fútbol callejero en estadio, canchas y parque Practica freestyle y demuestra que lo partes Tienes que tener coraje para cumplir tus sueños Tiburón Puyol, lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions del torneo por excelencia Codazo, patada, sangre, fuera la violencia Mis botas arderán y la afición vibrará Igual que la futura estrella con la fútbol Carrasco Cup Calcio Bundesliga, la premio la Liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieren el talento de cacao, el glamour de becas Entrenan hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenan de alegría Demostrando al mundo su tiquita camanía Con el brazo cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Un sueño individual no se queda en fantasía Contaje tu entusiasmo para obtener la energía Moriño, Benítez, Guardioles del Boque Reyes de banquillos y directores de grandes bloques La ilusión y esperanza, un público entregado El tiempo de puro espectáculo ya ha llegado No dudes y darlo todo en cada partido Si ahorras algún esfuerzo estarás perdido Nunca te rinda, aunque físicamente no puedas más Destroza a los rivales sin piedad como Rafa Nadal Messi apura cada frenada llegando a línea de fondo Invitando la Fórmula 1 a nuestro Magic de Alonso Lucha, corre, tira, salta, entrégate El general Gattuso también lo hace, acuérdate Defienda, ataca y no te des por vencido Rufar sin trabajar no tiene ningún sentido Cada segundo es liga, la premio la liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quieren el talento de cacao, el glamour de Deca Me entrena hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita que amanía Ponga el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira al portero Las manos al sol y en invierno no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol No es mi culpa, mami, así nací I'm a spy, try No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré I'm a spy, try No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací I'm a spy, try No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré Grita gol mis padres me dieron la brasa y la vida que pasa no pienso perder en mi casa yo corro adelante el cronómetro corre del 90 a 0 no importa yo sé lo que quiero yo quiero ganar y a la gente poner a gritar yo quiero ganar y a la gente poner a gritar sube la mano y gritar no es mi culpa que yo juegue más por pareces no es mi culpa mami así nací no te miento yo no sé perder this is fly my baby we're so tight we can give it all night if you'd like for a human siempre gano ya me acostumbre no Llego el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la frasión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África